Será en el mes de septiembre cuando se publiquen los resultados de la prueba en LACE, la cual fue realizada a principios del mes de junio en escuelas primarias y secundarias de la región, mencionó el delegado de Educación en la región Quinta Este, José Laguna Laguna. Al término de evaluación también se entregó un folio a cada uno de los alumnos, los cuales estarán siendo desguardados por sus padres para que en el mes de, finales del mes de agosto se lleven a cabo los resultados, estaremos nosotros recibiendo resultados y el padre de familia con ese folio estará viendo el logro académico que tuvo su hijo en el presente cicloescolar. Este año se evaluó, como siempre, la asignatura español de matemáticas, pero además tuvimos la asignatura de cien. Con más de 140 mil alumnos evaluados y con la participación de 830 coordinadores y padres de familia, se logró llevar a cabo con transparencia y orden la evaluación, permitiendo tener un diagnóstico claro del aprendizaje en las aulas. Dichos resultados serán publicados en internet, donde los padres de familia podrán checarlos. En esta evaluación participaron de manera muy activa más de 830 coordinadores que nos ayudaron a llevar a cabo esta evaluación de manera eficiente. Una parte importante también fue la participación de los padres de familia que estuvieron en cada uno de los grupos donde se aplicó la evaluación y esto, bueno, permitió darle transparencia y legalidad a la misma. Laguna Laguna indicó que después de ver los resultados se podrá incentivar a maestros, directores o a la institución si tuvieran una evaluación alta. Con imágenes de Luis Fuentes, para Vía Noticias, Blanca Mireles.